Música Pues pasamos a la actualidad y nada, Álvarito, todo tu show Bueno, como te ha dicho bien Diego, soy el más joven de la plantilla Tú también eres un crack, es un honor poder hablar contigo Y bueno, hay un joven portugués que ahora mismo en la Liga Española causó mucho revuelo con su fichaje, Joao Félix Que 120 millones, crees que quizá le está pesando, es su precio en el Atlético de Madrid Porque no acaba de encontrarse, no está teniendo el rendimiento esperado todavía Te respondo con una pregunta, y que tú entiendes del fútbol Cuando has visto al 7-3, al Madrid en la pre-temporada, ¿qué has pensado? Va a ser Barato, barato Entonces, la pre-temporada es excelente, después está, es muy joven, la presión Pero en todo caso Pero en todo caso, mismo, no haciendo alguna vez un gran partido, siempre deja algún detalle de distinto, ¿no? De crack Y no tengo dudas que, que Juan, dentro de un par de años o tres años, está cuando los extraterrestres De Garen ya está bien, yo creo que, Juan, Bernardo, dos portugueses que pueden estar ahí para luchar por el Balón de Oro Tú, tienes mucha fama de tener muy buen ojo para los futbolistas portugueses Joao Félix, este que nos acabas de decir ¿Alguno más que pienses que va a sorprender al mundo del fútbol? ¿Jóven? Sí De talento Seguro que va a aparecer a alguno ahí de talento Bueno, está ahí, que ya no es un niño, está ahí Bruno, pero Rubén también, pero está ferro, del Benfica, son más gente, más de dos defensores Ahora, talento, talento, seguro que va a aparecer ahí, seguro La formación de Portugal trabaja muy bien, trabaja muy bien Son unos fenómenos, pero no de ahora, quizás un poco con la tecnología, pero desde siempre Y si vas atrás, mira los jugadores que sacan la formación de Portugal, es una locura, ¿no? Cristiano Ronaldo fue un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Sí, Cristiano, se hace un poco, el Cristiano está en otra dimensión, en otro mundo, ¿no? Está Figo, está Stoyeu, está Rui Costa, Xalanda, jugadores impresionantes Y no para más, mira los últimos, ¿no? Paulo, hay gente que critica al Cholo Y que dicen que el Atlético necesita un cambio ¿Cómo lo ves? Cuando el equipo no gana, puedo quedar un poco cabreado, pero Siempre voy a 2011, cuando llegó el Cholo El Cholo Tendrá que ser él Si un día se va, él No, 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 mira, porque si no es así, me quedo feliz siempre, si está él ahí, porque sé que no vamos volver nunca a estar como aquellos años, ¿no? Estábamos ahí y después aquí, ¿no? Sí, porque además cogió el equipo muy, muy malo Éramos cuarto último, cuarto último Habíamos eliminados por Alba Z, de segunda B, en la Copa Y estaba ahí, era años difíciles, años que estaba, ok, Liga Europa, pero después... ¿Crees que tiene alguna, algún... es complicado, pero crees que tiene algún punto él en el que podría mejorar o algo que tú cambiarías de su forma de trabajar? No se puede, como escucho muchas veces, el Cholo no es guardiola, ni guardiola es el Cholo, el Cholo no puede jugar nunca como juega, como juega el Cholo, sus equipos, ¿no? Y el Cholo no puede jugar como juega, como juega el Cholo, la lógica, cada uno a lo suyo, ¿no? No vamos creer ahora que hablamos de tic tac, ¿no? Sí, claro Cada uno no El Cholo, sabemos lo que hay, podemos ganar, podemos no perder, pero estamos ahí, estamos ahí Si me dicen ahora vamos a perder con el Liverpool, no, calma, dos partidos, calma Mejor aquí vida al mundo, pero yo, hoy, estoy confiante que voy a pasar, porque son dos partidos Por eso no, no, yo entiendo quien critica, pero estamos ahí, no, 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 no ¿No crees que la gente que critica no tiene memoria? Porque tú hablas, tú lo que dices es que cuando hay alguna cosa negativa vuelves al 2011 Siempre, pero yo entiendo la, ok, pero imagina, los niños de, imagina con 18 años o 19, tenían 10 años, no se acuerdan de él, entonces quieren ver el equipo a jugar como juega Guardiola, para la mejora Sí, porque no sé Me gusta más la propuesta de Guardiola, pero no, el Cholo no es Guardiola Compramos jugadores de 120, 60 millones ya, ¿no? Que es impresionante, pero esto deberá ser el Cholo, ok, Miguel Ángel Río, seguro, toda la estructura, pero el Cholo también ha sido clave, ¿no? Para cambiar hoy, para cambiar totalmente como está el club hoy, podemos comprar jugadores de 120 millones de euros Y no vender tanto como se vendía antes No, 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 hoy somos un equipo comprador Por eso, por eso Creo que hace 3 años o 4, es el momento que Miguel ha dicho, creo que era por Jiménez, un equipo inglés, yo quería a Jiménez, mis amigos, se acabaron los saldos, aquí la cláusula o no se vende Esto es poder, ¿no? Esto te da un... Es diferente, puedes vivir... Tardamos desde el 2015 o 16 años a decir, no se vende, porque siempre hemos sido un club comprador Sí, que te coincide con la salida de Costa y de Filipe Luis al Chelsea, ¿no? Que fue el último año que se... No, sí, ¿cuál es? El último año que... Después de la final de la Champions... Está 2015... Sale Diego Costa y sale Filipe Luis Sí, yo creo que el año siguiente... Y ya el año siguiente es cuando empezó... Creo que el año 2016 que él ha dicho que no... O fue por Godín o por Jiménez No, yo creo que fue por Jiménez Jiménez, ¿no? Que ha dicho mis amigos, no se vende, la cláusula Le quería al Madrid, ¿no? Sí, entonces... Y el chulo es... Es clave para este cambio Por eso yo soy el chulo Que esté toda la vida, como estuvo Ferguson, ¿no? Podemos ganar un año, otro año no, pero estamos ahí Para mí, favorito siempre, estamos ahí Entre lo... Podemos ganar... Podemos no ganar, pero no estamos ahí Y... Que hace unos años era impensable, está claro No, estamos ahí, perdemos tres o cuatro Estamos ahí, así, ya, no, 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 no Has señalado también antes La importancia de Miguel Ángel Gil En la composición de este nuevo equipo De este equipo comprador ¿Cómo es su relación actualmente con Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil? Los dos... Fenomenal, tiene que ser... Como siempre fue, ¿no? Como familia Como familia No digo que padre o hijo, pero un tío... No, pero la tuya con esos dos ¿La mía? Sí Ah, muy bien, muy bien A pensar que era entre los dos No, era tuya No, muy bien, muy bien con los dos Estuvo con Miguel hace poco, ¿no? Fenomenal, ¿no? E incluso te... Te llegan a pedir consejo Oye, Paulo ¿Qué jugadores podemos fichar ahí en Portugal? ¿Cómo...? En Portugal normalmente me llaman Me llaman siempre, normalmente ¿Para Joao o Félix lo hicieron? Yo creo que no fue necesario que estaba... Berta ya estaba enamorado, ¿no? Estaba tan enamorado como yo, ¿no? Yo estuve aquí después de una partida con él en Frankfurt Sí, que João Félix había hecho tres golas Estuve aquí a tomar un café con Andrea, Berta Y estaba enamorado, enamorado Completamente como yo, ¿no? Y yo via... Yo via todos los partidos Que yo hago los partidos para la tele Y me ha sorprendido Esto es... Qué fenómeno, ¿no? Fue un menor a mayor en la temporada pasada Que era fantástico verle jugar a... No, no Y empezó a jugar en... En la segunda vuelta A titular, titular Cuando se ha ido a una victoria Y entró Bruno Lange, ¿no? Devía ser ahí por dezembro, en enero, ¿no? Sofío Gracias por ver el video.